¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Os habla Riku. Bienvenidos al capítulo 14 de Legend of Dragon. Vamos a continuar. Vamos a continuar hacia la siguiente parte, que es... Bueno, para empezar tenemos que, antes de nada, atravesar todo esto, ¿vale? El bosque. Igual diréis, coño, pues esto ya lo hemos recorrido antes. Pues sí, esto es el principio del juego, ¿vale? Concretamente tenemos que atravesarlo para llegar a la otra parte del mapa, que conectaba la ciudad de Vale, o el castillo de Indels, mejor dicho, con el pueblo de Loan, ¿vale? Hacia el sur, en ese caminito, ¿no? Podemos llegar al siguiente objetivo, que ya está disponible, que es el castillo negro, si no me equivoco, ¿vale? Así que, bueno, pues vamos a ello. Así que, ¿qué os pareció el capítulo anterior, chicos? ¿Qué os pareció la super emocionante y epiquísima escena de la muerte del abis? Bueno, pues sin palabras, ¿verdad? Ya lo vimos, fue una secuencia de lo más trágica, la verdad. Se lo curraron, pero bastante, bastante, bastante los creadores de este juego con esa escena, es que, vamos, marcó mucho, la verdad. Nos dejó ahí con un sentimiento que no se puede describir, la verdad, y más si somos fans del abis. Bueno, los que seáis, mejor dicho, fans del abis, pues. Nos deja eso muy mal, ¿no? Es que no hay palabras para describirlo, pero bueno, en esa secuencia. Pero la vida sigue, ¿no? La vida es así. En fin. Bueno, más cosas, más detalles que comentar. Ahora que ya no está el abis con nosotros, pues, tenemos a Albert. Ya vimos que, bueno, las características del abis pasan a ser a Albert, ¿vale? Tanto los añadidos como, bueno, su nivel y demás. Vale, añadidos como están antes, pues están ahora. Vale, así que. Quiero aquí recalcar otra vez, por segunda vez, chicos, que esto es importante. Si queréis conseguir el último añadido de Albert, que es Tormenta Flores, pues podéis sacarlo ya. Lo podéis sacar si antes, bueno, pues aumentáis todos los añadidos anteriores al nivel 5, ¿vale? Arpón, bastón giro, tifón de varas y danza viento, ¿vale? Si lo conseguís, pues, lo sacáis. Así que, bueno, no sé si comentar más cosas antes de continuar, pero... De momento no, vamos a ceñirnos en continuar y, bueno, pues comentaremos cosas... De lo que surjan en este capítulo, ¿vale? Por cierto, sí, vamos a ver, vamos a hacer un cambio. Algunos me habéis comentado ya que por qué no meto a Sana en el equipo. Y es cierto, ¿no? Desde que obtuvimos su dragón en el templo de Shirley, pues no la hemos puesto. Así que sí, vamos a darle una oportunidad. A la pobre, que está ahí muerta de lasco. Así, bueno, aumenta un poco más su nivel y ya está. Vale, vamos a cambiarla por Hatchet de momento. Bueno. Si vemos que la cosa se complica, pues no sé, cambiamos otra vez a Sana por Rose o por Hatchet. Pero bueno, de momento vamos a dejarla así. A ver. Le ponemos esto. Y vas que te matas. Sana, por ahora. Bueno. ¿Qué más? Ahora que hablo de comentarios, ya sé que muchos de vosotros también me habéis preguntado que por qué no... Bueno, subo los añadidos fuera de cámara. Es decir, sin grabar nada. Y podía hacerlo, sí. O sea... Podía hacerlo simplemente para ahorrarme un par de peleas extra. Los capítulos, ¿no? Si, bueno... Directamente... Aumentamos la misma serie, según estamos grabando, pues... Los temas añadidos. Vale, eso sinceramente, pues sí, me lo puedo ahorrar. Y de hecho lo voy a hacer. Chicos, vale. Claro que sí. Es buena idea, la verdad. Es buena idea, ¿vale? Así que... Voy a hacer caso. En este capítulo no, porque es el que estamos grabando, ¿vale? Pero... En el siguiente... Pues sí, voy a entrenar un poco a los añadidos y los temas de los personajes. Para que todos, pues, estén al máximo. Vale. Eso nos va a dar... Cierta facilidad, evidentemente. Y mucho ahorro de tiempo, ¿no? En especial lo que sigáis la serie. Pero bueno. Eso haré, chicos. En el siguiente capítulo, ¿vale? Además... Pues sí, no estaría mal... Diciendo esto, no estaría mal tener... De momento, los añadidos que... Disponemos. Que son... Vamos a contar con... ¿Dart? Tenemos tres, vale. Con... ¿Rose? Bueno. Yo creo que con... Con Rose... Podemos incluirle este... Este límite... Vamos, este límite, perdón. Este añadido al máximo... Durante la serie, ¿no? Porque son 11 golpes. A fin de cuentas, son 11 golpes. Se pueden hacer fácil. Grabándolo, ¿vale? Así que... En cambio con Hatchet, pues no. Además, tenemos uno nuevo. Que es este, Laguna Astigia. Así que sí, lo subiremos. Y con Lávid, pues sí. Evidentemente... O Nassbert, perdón. Pues... Lo subiré fuera de cámara, ¿vale? Para que estén todos al máximo. Así que de momento sí. No sé cuánto tardaré, eso sí, pero... En fin. Dicho esto, sigamos. A ver. Por aquí. Vale. Vamos a ver. Aquí hay un camino. Un atajo, mejor dicho. No sé si... A ver, podemos cogerlo. Que va a ser que sí. Las flechas están verdes. O sea, es como una salida, ¿no? Cosa que antes al principio no estaba disponible. Pero bueno. No sé si es un atajo. O no. Vamos a verlo. A ver. ¿Dónde lleva esto? Ajá. Vale, al Mapamundi otra vez. Pero ¿dónde conecta esto? Vamos a ver. A la pradera. Pues casi que no. No luches, tío. Joder. Esto no es un atajo. Esto es... Es perder el tiempo, ¿vale? Si no queréis... Dar mucha vuelta, pues... Ir hacia el sur por... Por el bosque y ya está. Como haremos ahora. Porque sí, es un poco absurdo, la verdad. Hacia ese camino, pero bueno. A ver, topillo. Venga ahí, muérete. A ver. Venga. Sinceramente, ahora que lo pienso, este camino es un poco absurdo, ¿no? Sí, vale. Conecta la pradera, pero... En este caso, hay que dar mucha más vuelta. Porque aquí fijaros que ya es... Es directo, también. Se sale, pero por la otra parte. Ya solo es cuestión de... Bueno, ir hacia el sur. Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Hasta este castillo que veis ahí abajo. Vale, ya está. Pero bueno. Vale, a ver. ¿Quién tenemos aquí? Un golem, el cristal. Bueno, sana. Podrías haber hecho mejor ese golpe. No es por nada. Querida mía. Ojo, ojo. Que los ataques de Albert son mucho más rápidos, ¿eh? Que los de la vid. A pesar de que son igual, son los mismos golpes. El mismo añadido, a fin de cuentas, pero... Es muy rápido, tío. Fuf, hay que pulsar aquí los botones. Muy rápido, ¿eh? Hay que aquí... Hostia, hay que sudar, ¿eh? Para... Hacer el golpe completo. Que era difícil con la vid. Que no estaba tiempo ahí a... Reaccionar con los botones. Pues el... Los de Albert, joder. A ver, vamos a intentarlo. Otra vez, chicos. A ver si lo hacemos completo. Vamos allá. No te cures, tío. ¿Por qué te curas? Maldito. Allá voy. Uno por aquí. Y espero que no salga el bloqueo. Por cierto, como salga el bloqueo ya sí que la cagamos. Vamos ahí. Mierda, tío. Nada, nada. A ver. Vaya forma más siniestra. Pero siniestra, tío, que tiene este bicho de lanzar magias, ¿eh? Nos tira una piedra y esto es seguido lanzando magia. Muy bien, sí. Eso está cojonudo, tío. A ver. Otra vez te curas. Bueno, vamos a ver. Vamos, Albert. Hay que ser más rápidos, tío. Joder. Es que tiene muy poca agilidad, la verdad, Albert. Allá voy. Vamos a ver ahora. Vamos, vamos ahí. Vamos a... Mierda, tío, ¿ves? Los tres putos últimos golpes son los que más cuestan. De pulsar. Pero bueno. Hay que practicar. Hay que practicar que este añadido es la hostia. Cuando se... Se sabe bien... Cuando pulsa el botón es la hostia. Porque se queda uno ahí. Joder. Pues por fin he pulsado los botones. Por fin he hecho el golpe completo. Pues sí. A ver. A ver, ratillas. Vamos a ver. Vamos. A ver ahora. Venga, allá voy. Bloqueo. Cuidado. Bien ahí. Ahí estamos. Guau. Brutal, tío. Qué pasada este añadido. Joder. Así que me gusta más el estilo de atacar que tiene Albert que... Que el lábiz, ¿no? Lábiz era como más lento, tío. Bueno. Vale, pues venga. Bueno. Sin más temor a... Al castillo negro. En cazas. Muy bien. Vale. Vale. Estamos dentro. Muy bien. Para empezar hay un montón de puertas. Un veo. Veo... Bueno, tienda de armas, posada y las demás zonas normales y corrientes con la flecha verde. Vale. Bueno, pues vamos a empezar por aquí. Deciros que... Bueno, el tema de los polvos, estrella, chicos. Ahora que por fin llevamos varios capítulos sin coger ninguno. Pues aquí bastantes. Vale. Hay muchos. Ahí, por ejemplo, hay uno. Fijaros. Qué rápido, ¿eh? Cómo mola. Llegas aquí, examinas esto y toma ya. Un polvo de estrella. Siguiente. Muy bien. ¿Cuántos tenemos? Por cierto, vamos a mirarlo. Porque estamos a punto de cumplir 20. 15. Vale. Abajo a la derecha, como siempre, la podéis mirar, chicos. Donde salen los simbolitos de... Vamos, los diamantes de colores. A la derecha. Ahí la podéis mirar. Nuestro caso son 15 los que tenemos. Vale, pues vamos a aumentar un poco más estos polvos en esta parte. A ver. Por aquí arriba, ¿qué tenemos? Dos camas. Una mesa con su silla. Muy bien. Nada importante. Nada que reseñar. Estos tipos, ¿qué nos dicen? A ver. ¡Ey! Buenas. ¿Qué pasa, chicos? A ver. Primero muere el dragón. Luego bajan la guardia en basil. Y aprovechándose de eso, atacan a la capital real. Vale. Hasta perder el dragón debía ser parte del plan. Así es nuestro emperador Doyle. Vale, ¿y tú qué me cuentas? A ver, que me falta hablarte, tío. Dicen que la batalla del séptimo fuerte de Oax fue parte de una estrategia para destruir por completo a la caballería. Ah, vale. Muy bien. Y completo todo, sí señor. Gracias por vuestra amabilidad. Caballeros. Bueno, pues vamos a seguir por aquí esta vez. Venga. A ver. ¿Qué tenemos? Hola, buen hombre. Hola, buen hombre. Date la vuelta, coño, que estoy detrás. A ver, mercenario. Vale, nos dice. ¿Tú también vienes a alistarte? ¿Alistarme? Pues sí. No sé dónde, pero sí, vengo a alistarme. Sin saber dónde. Bueno, no pasa nada. Un pobre diablo como tú es una carga para cualquiera. Sé lo que estás pensando. Pues sí, que eres un poco loco, tío. ¿Cómo tratas así a Dark? Nos trata de pobre diablo, tío. Ojo al dato, eh, chicos. Joder. ¿Cómo está aquí la gente, no? Quieres matar aprovechándote de la victoria, ¿verdad? Venga ya, tío. ¿Pero qué me estás contando de matar aprovechándome de la victoria? A ver. Acabo de alistarme. Me voy a ganar un dinero fácil. Vale, pues venga, que te cunda. ¿De qué estás hablando? ¿Dinero fácil? ¿Cómo que de qué hablo? De alistarme para ser mercenario. Dijiste que podíamos ganar dinero uniéndonos a los de Sandora. Vale, alguien ha derrotado al dragón. Alguien, eh. Ojo al dato, no sé si alguien es. Además, el lleno ha caído. Bueno. Alguien ha derrotado al dragón. Joder. A ver, cambio de planes. No quiero alistarme, lo retiro. ¿Cómo? ¿Que no puedo? ¿Por qué? Mi abuelo está enfermo. Pues venga. Dale. Dale, cuidados al Yayo, tío. ¿Ves? Este es mi hermano. Ah, vale. Vale, vale, este es su hermano. Vale, ha venido a por mí. Bueno, hasta luego. Parece que, bueno, le ha convencido. ¿No? De no alistarse. Es como una especie de... Llegas aquí. Llega otro hermano y dice... Eh, tú. Hermano. No te alistes. Que nuestro abuelo está enfermo. Necesita cuidados. Bueno. Vale, pues. ¿Qué más? Últimamente solo viene gente así. De verdad. Cambien de idea. Vale. No pongáis esa cara, hombre. Si tenéis problemas de dinero, os doy esto. ¿Qué no estás? Un cheque. Un cheque con dinero, plan soborno. 100 kilos. Vale, tío. Pero ¿cómo eres tan cutre? ¿Qué hago yo con 100 kilos, tío? ¿Qué me soluciona a mí eso? Eres un poco rata. No es por nada. Una sí, gracias, eh. Son 100 kilos. Hostia puta. Con 100 kilos podemos aquí hacer de todo. Hacer de todo. Bueno. Siempre encuentro algo bueno en estos sitios tan desordenados. ¿En qué encuentras? ¿Esto qué es? Anda, mira. Vale, otro polvo de estrellas, chicos. El siguiente. El 16. Si estáis siguiendo la serie hasta este punto, tenéis que tener exactamente 16 polvos. Vale. Si tenéis menos, pues es que algunos falta. Pero bueno, ya sabéis que en cada capítulo os suelo dejar en la descripción los objetos que vamos cogiendo. Vale. Para que no os perdáis ni un solo detalle de los objetos. Polvo de estrella, accesorios, armaduras y demás. Vale. Que eso siempre viene bien. Ya sabéis que esta serie va a estar 100% hecha al completo. Y bueno, es posible en todas las descripciones de cada capítulo, pues los objetos que vamos cogiendo. Vale. Para que no os falte de nada. No os perdáis. Seáis nuevos. Seáis los que estáis siguiendo la serie desde el capítulo 1, pues en fin. Para que os sirva de ayuda en conseguir todo. Vale. A ver, ¿qué me cuentas ahora? La vida de los mercenarios tal, tal, tal. Bla, bla, bla. Venga, sí. Vale. Muy bien. Siguiente puerta. A ver, aquí hay un montón de puertas, tío. Esto es un puto lío, ¿no? Aquí, a ver. ¿Qué tenemos? Un cofre. ¿Esto qué es? A ver. Espada antigua curvada. Vale. A ver. ¿Qué nos dice esta... Esta maravilla de espada? Para dar, supongo, ¿verdad? A ver. Ah, pues no. Espada antigua curvada. ¿Para quién es, tío? Para... ¿El hermano gemelo de Dart? Porque para Dart no es, desde luego, ¿verdad? No, no es, tío. Qué raro, ¿verdad? A ver. Igual para Albert. Ah, sí, mira. Vale, vale, vale. Ataque de viento. Y ojo, porque aumenta bastante, 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 pero bastante el ataque de... De Albert, según veo, tío. 29 a 30... ¿A cuánto? 39, ¿no? 38, tío. Elemento viento. Vale. Cojonudo. Un elemento ahí tenemos para dañar a enemigos que sean vulnerables a dicho elemento. Chicos, elemento viento. Muy bien. Un apoyo, sin duda, ¿no? Es eso. Un apoyo, una putada, ¿no? Porque si luchamos contra... Imaginaos que, no sé, tenemos un enemigo que es de por sí de viento. De elemento viento. Vale, pues si atacamos con este arma, creo que... O bien, le quitamos la mitad de la vida. O directamente no le quitamos vida. Ya dependiendo, pues, de los atributos elementales de ese enemigo. Pero bueno, normalmente... Siempre es la mitad de la vida lo que le quitamos. Con dicho elemento. Si es igual. Vaya. Pero bueno. ¿Esto qué es? El cuarto está cálido y agradable para el fuego. Pues sí, muy calentitos, tío. Aquí un mendigo está de puta madre. Sin pasar frío. Y ni nada. Bueno, a ver. Posadero, ¿qué quieres? Nada. Quiero irme porque... No quiero dormir. No hay sueño, por ahora. Dar no tiene ganas de echar una cabezadita. Así que... A ver, siguiente puerta. Por aquí. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? A ver. Está caliente. Sí. Es obvio. Dar. No va a estar frío, tío. Eh. No me corraléis, hijos de puta. A ver, ¿qué quieres? ¿Por qué me sigues tanto? He visto a los soldados con cara horrible y deambulando por ahí. Hay muchos soldados que dan miedo y no puedo ir a casa de Popo. A casa de Popo, tío. ¿Quién es ese? Vaya, vaya. A casa de Popo. Ojo al dato, eh, chicos. Ojo, ojo. A casa de Popo. No a casa de Juan y de Jorge. Casa de Popo, tío. Tócate los cojones. Bueno. Hace gracia, ¿no? ¿Dónde vas? A casa de Popo. Muy bien. Con ese nombre, su madre no le quiso creer mucho, ¿no? Al nacer. Pero bueno. ¿Qué más tenemos aquí? Aquí seguro que hay otro polvo de estrellas escondido, ¿verdad? Amigo Dart, ¿qué encuentras? No hay nada, no. Me parece que no. No hay nada. Bueno, a ver. Nos metemos por este pasillo. ¿Esto qué es? El nuevo partido de Serdio. Donde los que no admiten ser gobernados por otro poder se reúnen y se ayudan. El nuevo partido de Serdio es salvación de los débiles. Si tienen problemas, tal, tal, tal. Vale, sí. Venga. ¿Y este qué nos dice? A ver, ¿cómo cojones hablamos aquí a través de la pared, tío? ¿Esto qué es? ¿Qué clase de conversación es esta? Vamos a ver. O sea, llegas tú a alguien y le hablas a través de una pared, tío. Y te contesta y todo, ¿eh? Ojo, ojo. Conversaciones a través de una pared, tío. Ojo. Ojo. Bueno, nada por aquí, nada por allá. Vale. Se puede decir que esta estancia está explorada. Muy bien. A ver, el siguiente. La tienda de armas. Vamos a ver. Nada por aquí, nada por allá. A ver, ¿qué pasa? Aventurero misterioso. Vale, un aventurero. Muy bien. Nos dice, ¿puedo hablar con vosotros? Parecéis aventureros. ¿Aventureros? ¿Qué te piensas? ¿Que vengo de picnic, tío? ¿Vengo de acampada? Vaya, vaya. Se nota que solo... Perdón. Se nota solo con vuestro aspecto. Qué me lío. Además, venís de una aventura muy arriesgada, ¿verdad? Hombre, pues sí. La verdad que sí. En eso... En eso tiene razón este, ¿no? Este hombre. Por cierto, tengo una gran historia que contaros. Porque sabéis apreciar lo auténtico... De la vida. Entre nosotros. Yo derroté al dragón Feibrand. ¿Qué? ¿Cómo? A ver. Vamos a ver. Nos está diciendo que este tipo derrotó a Feibrand. Vale. En el momento del combate estábamos nosotros con él. Con Feibrand. Y nosotros le matamos. Vale. Hasta ahí bien, ¿no? Y este nos dice que le mató él. O sea, ¿cómo, tío? O sea... ¿A distancia le mataste o cómo es eso? Sí, Dar. Dar está flipando ahora mismo, ¿eh? Ah, no os fíjais de mí. Venga, por favor, tío. ¿Cómo voy a hacerme de ti? Pues mirad esto. Esto es una pluma de Feibrand. Eh, no la toquéis. Vale, pues si me la enseñas... Que yo no veo nada, tío. ¿Os fíjais de mí, no? Pues tampoco. Una puta pluma que encima ni siquiera se ve. Porque no se ve, ¿verdad? Yo ahí no veo nada. Sinceramente, pues... Como cualquiera se fía de ti, ¿no? Vaya... Vaya, vaya. Es una droga muy potente que mata a los dragones. Él mata a dragones. Otra trola, tío. Pero ¿de qué vas? Eres un troll. Vaya, vaya, vaya. El tipo este... O nos quiere vacilar, chicos. En serio, no sé cómo... Cómo piensa... De nosotros, ¿no? La mata a dragonesa es el arma que usó... Eh... Joy para matar a... A Labith, ¿no? En el anterior capítulo. Y nos dice que la tiene este tipo. Vale. Hasta ahí se puede creer. Pero bueno. Lo que no cuadra es lo del dragón. Que lo mató él. A ver, tengo una oferta limitada por lo que estoy. Esta pluma de dragón gratis. Vale, a ver. Hay alguien aquí que haya vencido a Feivran. Venga, solo falta que... A ver, a ver qué va a decir. Vamos a ver. Dart, levanta la mano. Debe ser tú. Ven con nosotros. Vale, llevadlo, por favor. Llevadlo porque este tipo... Esperad un momento. Yo solamente soy un vendedor ambulante. Sí, claro, claro. Venga, sí. Ya no eres ni aventurero siquiera, ¿no? Venga, tío. Ha estado bien, ¿verdad? La broma, ¿eh? Joder. Por casi... Dárselo creí todo, tío. Hostia puta, se queda tan ancho. Bueno. Es gracioso, ¿verdad? En cierto modo. Joder, tío. Vale. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos? Nada por aquí, nada por allá. Vale. A ver, quita. Quita, coño. Quita el medio. ¿Qué coño haces? ¿Qué quieres? Un autógrafo, pues. Lo siento. Quita el medio, hombre. No hago autógrafos a gordos como tú. A ver, tiende a dar más. Espero que tú por lo menos me vendas armas. Por favor. Vale, bueno. Tenemos cuatro cosas. Cuchillo a fuego para Darth. Ataque de fuego. Vale. Arco largo para Asana. Más ataque. Perfecto. Brazalete. Equipable para Darth, Hatchel y Ladith. Y Albert, perdón. Me tengo que acostumbrar a llamar a Albert por su nombre. Me acostumbro, la verdad. Gracias. Vale. 20-25. Perfecto. Venga. Cuesta poco, ¿eh? Cuesta bastante poco, tío, esto. Hostia puta. Qué guay, ¿no? Sube bastante el ataque, la defensa y demás. Y cuesta poco. Joder, ha sido a gusto. Hacer compras. Muy bien, gracias. Bueno. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver. ¿Tienes algo que decir? Payasos. Aquí la gente está como una puta cabra, ¿no? Está mal de la cabeza, tío. Nos encontramos a uno que dice que ha matado a Feibran. Y se suelta a este tipo así de la nada. O sea, sin decirle nada. Nos llama payasos. Muy bien, sí. Vale. Debe ser chulo meterse con la gente, ¿no? Así en plan... Joder. Bueno. A ver. Vale, ha caído. La guerra acabará pronto. Venga. Sí. No te hundas, ánimo. Extra, extra, extra. Toda la caballería imperial ocupa vale. Ahí bajo la tierra hay un fuerte. Claro que se usaba como fuerte hace mucho. Como un fuerte. ¿Qué es un fuerte? O sea... ¿Qué es una máquina? ¿Un barco? ¿O cómo? ¿Qué es eso, tío? Un fuerte. Vale. A ver, ¿qué pasa ahora? Guardias. Vale, no creo que entrar por la puerta principal nos sirva. Vamos a investigar más. Puede que encontramos una buena forma de colarnos. O sea, por aquí para empezar no es. Vale, vale. Bueno. Pues por arriba, supongo. Pero... Vamos a ver. Un momento, chicos. Creo que... Se nos olvida algo. Me da a mí la sensación de que nos queda algo por coger. Vamos a ver. Creo que... Recuerdo así por encima. Vale, no sé si ahora lo hemos cogido. No. Recuerdo. Creo que no. En esa sala no hemos subido a la parte de arriba. Por la escalera, esta. ¿Verdad? Ah, sí. Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. Pensaba que este polvo de estrellas que hemos cogido... No, no estaba. Vale, vale. Bueno, disculpad. Sigamos, entonces. ¿Cuántos tenemos? Dieciséis. Muy bien. No, espera. Por si acaso. Ya más que nada por comprobar, ¿eh? Que no... Luego no vaya a ser que... Nos falte algo. Y no se pueda coger. Vamos a ver. Vale. Lo sabía, ¿veis? Algo me decía que aquí nos quedaba algo más por coger. Que es este. El siguiente polvo de estrellas, chicos. Sabía. Es que lo sabía que aquí había algo. Que no lo habíamos cogido. No podía continuar sin cogerlo. Pero bueno, ha habido suerte y estaba ahí. Muy bien. Sigamos. Diecisiete polvos tenemos en total. Así que si tenéis igual que nosotros, pues... Quiero decir que vais perfectamente cubiertos en polvo de estrella, ¿vale? Hasta ahora. Así que por aquí. Vamos allá. A ver. Cuando llegamos, este fuerte está abandonado y hecho un desastre. Vale. Este fuerte es como esto que estamos aquí. Esta estancia, ¿no? El fuerte. Esta pantalla, lo que sea esto. Bueno. A ver. Venga. ¿Quién más me dice aquí? Alguna... Alguna mentirijilla, ¿no? Alguien que me diga que ha matado a Feivran con sus propias manos. Ya no solamente la ha matado él, sino con sus propias manos. Porque ya vamos. Sería eso. Escuchar eso sería, vamos. La hostia, tío. ¡Guau! ¿Qué vas a dar? ¿Has encontrado un perro detrás, tío? ¿O qué? ¡Anda! ¡Otro más! Muy bien. Ya tenemos otro más, chicos. 18. Para la colección del... Del bote. De los polvos. Muy bien. Por aquí. Vamos a ver. Parece poco terminado porque antes era un fuerte, pero es muy resistente. Además, aquí hay demasiadas escaleras para mí. Pues venga, ánimo. Ánimo, viejito. Tú puedes. Nosotros, hacia abajo. Vale, a ver. Vale, a ver. Nada por aquí, nada por allá. Hay que examinar esto bien a fondo porque... Un puto polvo de estrella puede estar muy perocumido escondido. En un lugar que ni siquiera se puede imaginar, ¿no? Uno. Encontrarlo ahí. Pues ahí puede estar uno de ellos. Y aquí no hay nada. Bueno. Vale. Es que encima, como no se ven, como no hay ninguna flecha posible que nos indique que aquí hay algo, pues... Joder. Vale, nada por aquí. A ver, este que nos dice. Cuando pierdes la esperanza, estás acabado. Aunque te quede un poquito, mientras hay esperanza, nunca te rindes. Pues sí, la esperanza es algo que nunca se pierde, se suele decir. Hay una piedra en el agua. Vale, pues mete la mano y saca la darte. Venga, que esto es el siguiente polvo de estrellas. Muy bien, uno más, chicos. Otro más. Vale. A ver. Hombre, tienda de objetos. Muy bien. Amable vendedor, ¿qué tienes? ¿Qué me sacas? Pociones, rapsodias, plegarias y magias. ¿Hay espacio en nuestro querido inventario? Sí. Nos quedan cuatro espacios. Que van a ir ocupados por esto, estas magias, ¿no? Dos de cada una, venga. Vale. Eso sí, si no tenéis plegarias, os aconsejo que... Bueno, plegarias o pocines cura, pues comprarlas, ¿vale? En lugar de comprar magias. Si tenéis el inventario... Más o menos un poco así vacío. Anda, mira, otro más. Otro más. Otro polvo de estrellas más. Muy bien. A ver, ¿cuántos tenemos? Por un casual. Veinte. Vale. Pues si tenéis veinte, chicos, se puede decir que ya habéis cogido lo que son los polvos de estrella del primer disco. ¿Vale? Porque recuerdo que eran veinte. Exactamente. En el primer disco, ¿vale? Así que ya, hasta que no acabéis el disco, pues despreocuparos de coger estos polvos porque no hay más, ¿vale? No hay más polvos. ¿Lo recuerdo? Sí, es que recuerdo esto, la verdad. Pero bueno, como decía. Si tenéis el inventario de objetos, algo libre, con bastante espacio, pues comprar, no sé, plegaria, si no tenéis, o poción oscura, ¿vale? Que van a hacer falta para los combates más importantes. A ver, tienda de armas secretas. A ver, ¿qué tienes? Vamos a ver. Armas secretas, ¿eh? Ojo al dato. Vamos a ver. Vale. Llamas armas a pulseras. Este tío tiene demencia senil o algo, ¿verdad? Porque llamar a esto armas, pues como que no encaja, ¿no? A ver. Vale, pero esto se va a parar a los accesorios. Pero no. Vamos a dejarlo, chicos. Vale, estoy mirando un momento y veo que la pulsera que está puesta, está equipada, aumenta más que la supuesta pulsera falsa, ¿no? Del tipo este. La supuesta arma secreta. Joder. Tío, no sé a quién quieres venderle la moto, hostia puta. Vaya, vaya un timador, tío. No le compréis nada porque ese tipo solamente quiere timar a la gente. Sin dar más que no valen una mierda, vamos. En fin. Por aquí, chicos. Vamos a ver si ya entramos en la siguiente parte. En el castillo, dentro del castillo. Vamos allá. Vale. A ver, ¿tú quién eres? ¿Qué haces aquí en medio? Ahí parado. Bienvenido a las ruinas de la fortaleza subterránea. Vosotros parecéis nuevos. Vale, nos pregunta si queremos unirnos al nuevo partido. De serio. Quiero admitiros, pero tengo que haceros tres preguntas. Nos va a poner a prueba. Vale. A ver, pregunta uno. ¿Qué país queréis que gane? Basilo Sandora. Difícil pregunta para empezar, eh. Amigo. Ha sido a joder, pues. No sabía decirte, la verdad. Lo importante es que la guerra acabe lo antes posible. No ganar o perder. Vale. Bueno. Si el tipo este opina lo mismo, chicos, que nosotros, que la respuesta que damos es que la respuesta es correcta. Vale. No me preguntéis si, eh, bueno, ocurre algo si damos, eh, lo que son tres veces a las preguntas correctas. Vale. Vale, creo que no. No pasa nada. Es igual, eh, si falláis o perdéis las preguntas, sí o sí, pues, el juego sigue, vale. Y no, no está nada. Acertemos o no acertemos. Pero bueno. Igual no, es que no recuerdo exactamente. A ver. Los niños se tienen que quedar en casa y no luchar. No se puede enviar a un niño a la batalla. En plan perro, tío. No estoy de acuerdo. Vale. Hay cosas que podemos hacer. Última pregunta. A ver. ¿Por qué tiene que luchar la gente? Pues, para destruir algo, quizás. A ver. Ah, no, mierda, tío. Vale, vale, entonces sí, vale. Se puede comprobar que sí, si fallamos. El tipo este, quien coño sea, no nos deja pasar. Vale, vale. Bueno, pues venga, entonces sí. Hay que responder tres veces a las preguntas correctas. Bueno. A ver. ¿Has pensado mucho? Sí, estos 10 segundos, como eso estaba afuera. Mi cerebro ha estado pensando. Venga. Vale, a ver, quieto parado. Antes hemos optado por esta. Por la 3. Ahora por la 2. Es que no recuerdo exactamente cuál era. Esta pregunta. Vale, esta es la segunda. Perfecto. Chicos. Entonces, la primera es la última. La segunda también. Y la tercera. Y la última es la segunda. Muy bien. Venga, al momento de la verdad. ¿Quién eres tú, tío? Identifícate, por favor. Soy Popo. Amigo. Vale, vale. Pues sí, tío. Eres muy joven. ¿Cuántos años tienes tú, Popo? ¿No nos conocemos? Nunca nos habíamos visto antes. Pero puede que te suene mi cara. Soy Albert. El rey Albert. Dios mío. Tú. Tú eres el rey Albert. Joder, tío. Respira, tío. Respira. Es el rey Albert, sí. Madre mía. Le va a dar aquí un ataque al corazón. Hostia. Bonita forma tiene de moverse este tipo, ¿no? Hostia, tío. He estado esperando este día. El día en el que el rey Albert... ...libere cazas y nos da la libertad. A veces hemos venido. Vale, a ver. ¿Qué pasa, querido Popo? Querido niño cabrón. Vale, pues venga. Menos chachara y dime cómo entro de una vez al castillo. ¿Un pasadizo secreto? Ya estamos más cerca de Doyle. Veréis conmigo. Espera, por favor. Si fallamos sería demasiado arriesgado para ti. Volveremos cuando estemos más preparados. Entendido. Estar esperando el pasadizo secreto. Daos prisa. Joder, tío. Este es hiperveloz, ¿no? No le das como corre, tío. Joder. Este es hiper... Vamos. No le das como corre, tío. Este tío no se ha saltado en una clase de gimnasia, ¿eh? En el colegio. Ni una, tío. Bueno. Vamos a ver, chicos. Vamos a buscar aquí las últimas cosas antes de avanzar. Aunque no creo que haya mucho, pero... Vamos a ver. Sí, mira. Por aquí se puede ir. A ver. Esto lleva... ¿Dónde lleva esto? A ver. Al mismo sitio. ¿Qué cojones? A ver. Espérate. ¿O por aquí hemos venido? Vale, vale. Es que no se ha visto. Vale, vale. Perdonad. No se ha visto ahí. Bueno. Entonces, sí. Es por el... Por el norte. Vale. Bueno. Pues nada. Como aquí hay un punto de guardado y... Atravesando la zona esta. En la que nuestro querido amigo Popo... Vaya nombre, tío. Es que joder. La vez que lo pienso... Vamos a guardar y vamos a cortar, chicos. Así que espero que todo el capítulo os haya gustado. Vale. Próximamente... A ver, no puedo guardar. ¿Por qué no puedo guardar? Ahora. Pues eso. Próximamente, en el último episodio del... Del juego del disco 1, pues será el siguiente. Vale. Siguiente capítulo. Final del disco 1. No lo perdáis. Y nada. Un saludo para todos. Gracias a los que me seguís. Como siempre, chicos y chicas. Y hasta la próxima.